Hola como estan muchachos, bienvenidos a Battlefield 5 y como saben ya tenemos nuevo trailer de la campaña de historias de guerra Esto lo publicaron muy tempranito, mas que todo para los que estamos aqui en latinoamerica Y bueno, comparandolo con Battlefield 1 en la descripcion oficial mencionaba lo siguiente Historias personales con diferentes protagonistas, cada uno con su origen y habilidades particulares Los personajes estan en la guerra, pero las historias de Battlefield 1 son personales Se centran en las personas mas que en la historia o en las batallas A diferencia de este Battlefield 5, aparte de tener protagonistas con historias que contar El juego presenta una guerra narrada por soldados y civiles a través de una visión original con la que DICE aborda la segunda guerra mundial Alejada de los grandes héroes que normalmente protagonizan el conflicto bélico Por ello, estas historias de guerra nos llevan a diferentes localizaciones de la segunda guerra mundial Con el fin de ofrecer la sensación global del conflicto En el trailer podemos ir viendo cierta parte de las 5 historias de guerra que tendremos en Battlefield 5 En la primera pues tenemos lo que es el prólogo Luego nos vamos a la historia de Noruega que al parecer se trata de la batalla de agua pesada Se lo conoce asi porque fue un conjunto de 4 operaciones realizadas durante la segunda guerra mundial por los aliados Con el fin de impedir que la Alemania nazi adquiriera agua pesada Material que potencialmente podría ser usado para crear armas nucleares Luego tenemos a otro episodio llamado Under New Flag Se centra en un joven criminal británico que tiene la tarea de utilizar sus habilidades para salir con vida entre las líneas enemigas Esto se dará en el norte de África Después tenemos a otro episodio llamado Tirador Se centró básicamente en la historia de las fuerzas coloniales francesas Destacado pues por la lucha de estas tropas coloniales y todo lo que hicieron por el país de Francia Y finalmente tenemos al quinto episodio de Last Tiger El cual ya está confirmado que lucharemos en otra perspectiva Esta vez será una lucha desde el lado alemán Y algunos se preguntaban si estará presente el símbolo de la esvástica Es claro que no estará presente Pero bueno si tendremos a la vista de todos este símbolo de la águila de Reg Sadler De todos modos esta historia estará disponible después del lanzamiento con el servicio Vientos de Guerra El cual pues nos proporcionará más contenido Y entre ese contenido también tendremos el último episodio de Historias de Guerra Así que chicos en lo personal a mi si me encantó este nuevo trailer La verdad pues a la espera de ver más información seguramente en esta semana nos estarán mostrando parte De lo que será el modo campaña a nivel jugable Así que habrá que estar atentos a ver si es que lanzan o publican ya definitivamente este gameplay Así que sin más ni más chicos gracias por ese apoyo de siempre No te olvides de reventar ese like Si eres nuevo por aquí tampoco te olvides de suscribirte Y nos vemos en la próxima con más Battlefield Chao chao Chau Chau